Se bienvenido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día donde nos llenamos de alegría por celebrar a dos hombres santos, pilares también de nuestra iglesia, pilares también de nuestra fe, como lo son San Pedro y San Pablo, apóstoles, que en este día celebramos su solemnidad y recordamos todo lo que fue el apóstol Pedro y todo lo que hizo el apóstol Pablo también desde su conversión y su conocimiento de Dios en ese encuentro personal que él tuvo con Jesús camino a Damasco. Queridos hermanos, les invito con humildad, con sencillez, a ofrecer esta Santa Eucaristía a Dios por ti y por tu familia. Pidamos al Señor por el Papa Francisco para que Dios le asista, le cuide, le proteca y pase su mano sanadora sobre él y retablezca la salud. Oramos también por todos los sacerdotes que llevan con valentía el trabajo de la evangelización en cada una de sus parroquias y a través de los medios de comunicación. Oramos en este día de manera especial por todos los fieles difuntos, por mi papá Ruperto Medina, por Keir y Karen y Maldonado, Aurora Pérez, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, José Ruperto Medina. Oramos también por Martín Hernández Martínez, Antonio Bernal, Mauricio López, Antonio Zapón, José Vita Marroquín, Mauricio Aguilar Barriento, Diego Zapón, Natalia Gutiérrez, José Gutiérrez, Ernestina Zárate, Selmira Gutiérrez, Rafael Briseño y por todas las benditas almas del purgatorio para que Dios les conceda el descanso eterno y permita gozar de su presencia en el cielo. Querido hermano, querida hermana, con humildad, con sencillez, te invito a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y anímate a vivirla con humildad en este día, donde celebramos a San Pedro y a San Pablo, pilares fundamentales de nuestra iglesia, la fe y sobre todo esa predicación del Evangelio con un testimonio de vida íntegro. Querido hermano, querida hermana, vamos a vivir con alegría esta celebración de la Eucaristía. Estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la iglesia, bebieron del cal y del Señor y fueron hechos amigos suyos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, para seguir celebrando dignamente, con humildad, con sencillez, estos santos misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de Dios que hemos fallado y que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a glorificar a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hico Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hico del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos, de guardias, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, Cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos todos, Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor. Y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres. Los libra de todas sus angustias. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor. El ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día donde celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales dentro de nuestra iglesia, de la iglesia, y que han también manifestado, por medio de su predicación, ese acercamiento hacia Jesús el Señor. Y lo hemos escuchado también, a la luz del Evangelio de San Mateo, que se nos presenta en este día, en el capítulo 16, versículo 13 y siguiente, donde claramente dice Jesús. Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, pero que es una pregunta también para ti, es una pregunta para mí, si verdaderamente vamos a ser capaces de responderle la pregunta al Señor. Escucha con atención, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Primero, es una interrogante para ver la respuesta de los discípulos ante Jesús, de qué es lo que comenta la gente acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que se escucha afuera? Así como se puede hacer un sondeo de preguntar qué dice la gente acerca de Dios, qué dice la gente acerca de Jesús, qué dice la gente acerca de la Santísima Virgen María, lo que dice la gente afuera. Jesús primero hace un sondeo para ver qué tanto han escuchado sus apóstoles, qué tanto han escuchado sus discípulos, qué tanta información en la que se maneja afuera acerca del Hijo del Hombre, acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Y claramente ellos pues van a responder de una manera rápida, de una manera contundente, de una manera como lo podemos hacer nosotros. Cuando preguntan qué dicen la gente que es fulano de tal y usted no tiene pelos en la lengua para decirle eso es esto, 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 esto y esto y qué dice la gente de fulana de tal. Y entonces la gente se aboca rápido a abrir la boca, mover la lengua y soltar palabras de lo que la gente dice acerca de otra persona. Porque eso también es en la realidad diaria y qué dice ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Pero todavía no daban a lo que Jesús quería escuchar, sino que colocaban al Hijo del Hombre como Juan, como Elías, Jeremías o algunos de los otros profetas que ha vuelto a la vida para venir a hablar de parte de Dios. Y esto, pues hay que tenerlo muy bien presente, porque de lo comunitario pasa ahora a lo personal. Porque esa es la respuesta que nosotros ahora tenemos que darle a Dios, porque lo comunitario es lo que escuchamos de la gente. Pero lo personal es la experiencia mía para con Dios. Jesús, ¿qué dice claramente? Les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? No es quien dicen que es el Hijo del Hombre, sino quien dicen ustedes que soy yo. Es una pregunta personal que Jesús le hace a los discípulos, para que ellos también inmediatamente tengan una respuesta. Para que ellos también digan, para mí tú eres esta persona, para mí eres esto, para mí eres esto. Y es una pregunta para ti también, porque tú tienes una experiencia con Dios. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor para ti? Pero respóndele a Dios, desde lo profundo de tu corazón, desde lo profundo de tu vida. Porque Simón Pedro va a responder, pero en la otra todos respondían, unos que Jeremías, otros que Elías, otros que Juan, otros que algunos de los profetas, que ha vuelto a la vida. Porque es fácil decir, mire, la gente dice esto, la gente dice aquello, la gente comenta esto, la gente presenta esto. Porque es fácil poder decir lo que dice la gente. Pero, lo que digo yo, personalmente, en mi encuentro con el Señor, es lo que también Dios está preguntando. ¿Cuál es la pregunta? Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Cada uno tenía que dar una respuesta al Señor. Cada uno tenía que abrir el corazón a Dios. ¿Cómo lo tienes que hacer tú? ¿Cómo lo tengo que hacer yo? Tenemos que darle una respuesta contundente al Señor. Y la respuesta la va a dar Pedro. Y Pedro tomó la palabra y dijo, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro no se dejó llevar por lo que decía la gente. Pedro no le dijo, Señor, para mí tú eres Juan, para mí tú eres Elías, para mí eres alguno de los profetas, y Jeremías, y Isaías. No, Pedro no, Pedro no perdió el tiempo tomando lo que la gente decía. Pedro respondió desde su experiencia, desde su encuentro con el Señor. ¿Y qué le respondió? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora es ver si Él también es para ti eso. Si Jesús para ti es eso que dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Porque si tú dices eso que Pedro está diciendo, es porque tú le eres fiel al Señor. Porque tú no te has ido detrás de los brucos, hechiceros, detrás de cualquier ser humano, poniendo la confianza ya en otro tipo de personas, sino que te has mantenido fiel ante la presencia del Señor. Porque claramente lo deja ver la palabra. Pedro le dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Qué interesantes palabras porque brotan de la experiencia, de la entrega, del compromiso que Pedro tenía también con Jesús. Y Pedro se armó de valor y dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el que tenía que venir al mundo, el que esperábamos y has llegado tú, Señor. Eres tú, Pedro valientemente, no se dejó a ropar por lo que decía la gente, sino que él le dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué más pasa? Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermosas palabras. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, lo que tú has dicho es porque mi Padre te lo ha revelado, porque mi Padre se lo ha colocado en ti para que tú lo digas, para que tu espíritu hable, para que tu vida hable. Y eso lo ha hecho mi Padre, le dijo Jesús, y también le dijo, yo te digo a ti, ahora viene un mandato. Un mandato sobre el cual se edifica la iglesia. Un mandato sobre el cual está cimentada también la iglesia. Escucha con atención y no te dejes confundir por lo que diga gente que no conoce de las Sagradas Escrituras. Y que le dijo, y yo te digo a ti, Jesús le está hablando a Pedro, Jesús le está dando un mandato a Pedro. Y que le dijo, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia se edifica sobre el cimiento de los apóstoles, pero en la cabeza de Pedro. Porque Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Porque tú eres roca, y sobre tu vida, sobre ti que eres roca, edificaré mi iglesia. Y le dijo Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no prevalecerán. Es decir, que por más que quieran destruir a la iglesia católica, no podrán. Porque está cimentada sobre los apóstoles, la guía, el Espíritu Santo, y que dice, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Porque no es llevada por manos humanas, sino que es llevada por la presencia de Dios, y por la presencia del Espíritu Santo. Y le va a entregar algo a Pedro también Jesús, y dice así, yo te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro se le ha entregado las llaves del reino de los cielos. Quien entra y quien no entra, y Jesús le dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que le dijo a Pedro, tienes el poder también para perdonar los pecados. A quien se los perdone, les quedarán perdonados. Y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Qué hermosa es la palabra de Dios. Que se nos da, que se nos presenta, que se nos manifiesta. Por eso, querido hermano, al celebrar al apóstol Pedro, hemos escuchado ya lo que nos presenta el Evangelio. Y al celebrar al apóstol Pablo, a través de los hechos de los apóstoles, a través de las cartas que este apóstol también dirigió a muchas comunidades, podemos saber quién era Pablo. Un hombre que era fanático a la ley. Un hombre que perseguía a los primeros cristianos. Y camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. ¿A quién persigues tú? A Jesús en Nazareno. Y le dicen, yo soy a quien tú persigues. Y desde ese momento, Pedro, perdón, Pablo, pasó de ser perseguidor de los cristianos, a ser perseguido por su propia gente. Porque desde allí, empezó la conversión. El cambio del apóstol, que predicaba también a los paganos. El apóstol, que predicó sin miedo a Jesús de Nazaret, aunque no lo vio personalmente, pero lo conoció también. Y vivió a plenitud ese encuentro con el Señor. Los viajes del apóstol Pablo, para predicar la palabra. Es una invitación de que nosotros también debemos ir a todos lados, para llevar la buena noticia de salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, querida hermana, vamos a hacer nuestra profesión de fe, diciendo todos, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos ahora a presentar ante el altar del Señor, la ofrenda del pan y del vino. Te invito a presentar tu vida, presentar tu familia y a presentar tu ofrenda, tu granito de arena en la ayuda a la Iglesia y sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Ah, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, justo y necesario. En verdad, de justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos, llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo. Y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la exposición de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Dómen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles Pedro y Pablo, y también San Miguel Arcángel, los santos, San Silvestre, San Nicolás de Bari, San Juan Bautista, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, orsérico de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y consuelo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que te quiste a tus apóstoles, la paz les dé como mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Querido hermano y hermana, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dijo Pedro a Jesús, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Renovado por este sacramento, Señor, concedenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Santos apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros, que el Señor les acompañe siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.